Música Bueno, pues nada, buenas tardes. Entonces yo voy a intentar un poco transmitir algunos elementos de la primera sesión. Como alguna de las personas que nos tuvisteis aquí en la primera sesión, pues para poder enlazar cosas con la sesión de hoy. Entonces la primera sesión, el título que tenía era la alimentación en el cruce de las crisis del siglo XXI. O sea, se planteaba un poco el tema en su visión general. Por tanto, un diagnóstico a nivel general del tema de la alimentación a nivel mundial y en el caso de España. Entonces en la presentación de las jornadas, Santiago comentaba que estas terceras jornadas son la continuación de otras dos jornadas como anteriormente. Lógicamente, que ha habido un corte por el tema del COVID, ya son casi tres años, pero que puede haber una continuidad posterior. Y entonces como objetivo de las jornadas era, han ocurrido muchísimas cosas a nivel mundial, el tema de la energía, el tema de los alimentos, el tema de la guerra. O sea, ha cambiado mucho la situación. Estamos en una situación de crisis permanente y multimodal y todo lo que se quiera. Hay un reordenamiento geopolítico, etcétera y tal. Pero el tema de la alimentación continúa ahí y tenemos que seguir tratando. Entonces, como objetivo de las jornadas era un poco intentar reunir una disparidad o una diversidad de mirada sobre este tema y a la vez intentar aunar distintas fuerzas de grupos, de instituciones o de colectivos que están trabajando, estamos trabajando en esto desde posiciones muy distintas, pero quizá con una cierta línea común. Entonces, el objetivo de las jornadas sería este, veremos a ver si lo hemos conseguido. Entonces, en esta primera sesión hubo dos intervenciones. Una primera intervención que tenía un título muy sugerente, que es la alimentación secuestrada por un modelo agroindustrial global. Por lo tanto, la mirada general. Nos la presentó Katia Cascante, profesora de la Universidad Compotense de Madrid. Entonces, partió de un elemento que fue muy importante y es que hoy día la alimentación es un arma. Y es un arma tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Y además es una herramienta de negociación geopolítica. Y está al nivel de la energía y al nivel del agua. Por lo tanto, la alimentación es uno de los elementos fundamentales a la hora de considerar y de representar un poco la situación en este mundo. ¿Y cuál era el diagnóstico de esa alimentación que estaba secuestrada por el modelo agroindustrial global? Pues un poco el diagnóstico fundamental es que la alimentación se había globalizado o la habían globalizado en la producción, en la distribución, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema alimentario mundial tiene unos componentes, tiene unos actores, pero fundamentalmente son corporaciones, grandísimas corporaciones del norte, del norte urbano. Y estas corporaciones del norte global han acaparado semillas, están acaparando tierras, tienen los fertilizantes, tienen la biotecnología, tienen todo. Y por otra parte están lo que podemos llamar los países del sur global, fundamentalmente, que ha ocurrido que desde los procesos de descolonización a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues que lo que está ocurriendo en todos estos países del sur global es que está aumentando la dependencia alimentaria en todos estos países. Y tenemos un caso tan paradigmático como el de Egipto, que hace 50 años era el granero cereal de Europa. Y hoy día el 75% es deficitario en Egipto y necesitan importar de Rusia y de Ucrania los cereales, y lo hemos visto ahora con el tema de la guerra. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto de la globalización? Pues la globalización es justamente que hay unas fuerzas, unos actores que están imponiendo unos modelos de producción, de acaparación a otros. Y el efecto fundamental de esto ha sido, según el diagnóstico que nos hacía Katia, el tema de un nuevo constitucionalismo alimentario. Yo creo que es un concepto, para mí, muy novedoso también, pero creo que es sugerente. Hay un nuevo constitucionalismo alimentario mundial, mundial, que se está construyendo. Entonces, en este nuevo constitucionalismo están interviniendo como varios vectores fundamentales, que a veces los vemos por separados, pero el tema es que están actuando conjuntamente. Uno primero es el tema de los tratados de libre comercio, y ahí vemos realmente que las grandes corporaciones no quieren dar facilidades a los países del sur, ese es el tema. Un segundo línea es la financiarización de la economía en el proceso de globalización de la alimentación. Y entonces, en este proceso de financiación, la alimentación y la producción se ve únicamente como un insumo comercial y financiero, y punto. Y luego, un tercer elemento que me parece más novedoso todavía, por lo menos para mí, es el que planteaba de la securización alimentaria. Es el planteamiento que hacen los países del sur es, aseguramos la alimentación para todos, aseguramos, cuando salís los países del sur de la inseguridad alimentaria, a cambio de qué? A cambio de que perdáis la soberanía alimentaria. Vamos a producir lo que queremos, como queremos, alimentos no saludables, no sostenibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los países del sur se encuentran en el dilema de, o nos insertamos en este modelo alimentario y perdemos la soberanía alimentaria, o no nos insertamos y estamos sufriendo la inseguridad alimentaria continuamente. Bueno, algunas características muy breves nada más del tema del nuevo constitucionalismo alimentario es, sencillamente, que hay ganadores y perdedores. Hay unos perdedores que son los pequeños campesinos de todo el mundo, pero otros perdedores somos todos como consumidores, porque nos están educando un paladar distinto. Y hoy día estamos prefiriendo, como comentaba, pizza a brócoli, pero porque en el paladar y en el gusto nos están subjetivamente educando de otra forma. Tenemos que reeducar incluso el paladar. Los países del sur global, por supuesto, porque pierden la soberanía alimentaria y hay unos actores que ganan las grandes corporaciones que hemos dicho y también ganan los países del norte. Y los países del norte lo que ganan es un elemento fundamental y es el tema del poder normativo del nuevo constitucionalismo alimentario. Entonces, claro, esto me parece importante. Alternativas que nos proponía o que nos podía proponer, pues primero que hay que describir bien los problemas. Entonces, el hambre no es un problema técnico, sino que es un problema político. Segundo, la Agenda 2030 y otras agendas internacionales realmente no van a lo que tienen que ir, porque tratan a veces el tema de las cantidades, pero no tratan ni las calidades ni los impactos ambientales. O sea, se quedan en todo caso en la agricultura o la agricultura ecológica, pero no pasan a la agroecología y son más grandes. Otra propuesta que hacía era impedir que las grandes corporaciones se constituyan en oligopolios alimentarios. Otra, que hay que incorporar la reflexión de la alimentación a la geopolítica junto a temas de energía y alimentación. Y la última, que hay que intentar por todos los medios un control social de la alimentación mundial. Que consideremos la alimentación como un bien público general. Y si no conseguimos esto, pues estaremos dando vueltas. La segunda aportación, ya muy breve, fue sobre la inseguridad alimentaria en el Estado español y en el mundo. Que nos la hizo Ana Moragues y nos la hizo Mónica, porque realmente no pudo venir la compañera. Bueno, nada más decir dos cosas de estas, y es que realmente, ni antes de la COVID, ni después de la COVID, ni en España, ni en el mundo, se está garantizando el derecho a la alimentación. Ni antes ni después. O sea, que no es una cosa que se le pueda echar, ah, como está la COVID, como está la guerra de Ucrania, como está no sé qué. No. Ni antes ni después. Las cifras están dadas por ahí, etcétera. El estudio que ellos hicieron de 1.300 entrevistas para saber quién hace la compra, si esto o no era o no en España, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de las tarjetas monedero, en este caso del estudio que se hicieron, es una cosa mínima, porque afecta únicamente al 2% de la población con necesidad alimentaria en España. Por lo tanto, es un tema realmente minoritario. Por ejemplo, los hogares que están realmente en España afectados de esto, pues es casi el 13% de los hogares españoles con cierta inseguridad alimentaria, que esto supone que son más de 2 millones y pico de hogares y más de 6 millones y pico de personas en España. Por lo tanto, como conclusión a nivel de propuestas, España no está garantizando el derecho a la alimentación, sana y sostenible. Por lo tanto, hay que pasar del tema de la seguridad al tema de la soberanía alimentaria, si queremos reflexionar. Y en España no se está cumpliendo el objetivo número 2 de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que garantizar el derecho a la alimentación sostenible y que implica un enfoque empoderador de la ciudadanía. Y aquí por eso le planteaba yo a Emiliano que en estas otras se planteaba el tema del empoderamiento y él nos está hablando de empobrecimiento. Y para terminar, que hay que incluir, cuando se quiera hablar de temas de seguridad alimentaria, derecho alimentario, etc., etc., otros indicadores que no se están incluyendo y que estos hay que manejarlos a nivel público. Eso sería una llamada al observatorio y a diversas instituciones que trabajan estos temas para que se propongan nuevos indicadores. Muy bien, pues la segunda sesión se tituló, se ha titulado la paradoja del desperdicio alimentario. La paradoja del desperdicio alimentario, que es paradójico y es éticamente, ecológicamente, socialmente, económicamente, escándaloso. Participaron tres personas, tres ponencias, con representantes de tres asociaciones. María González de Enraiza Derechos, Celia Vendrell de Espigoladors, y Alfonso Puras de una asociación que se llama Enraiza Derechos. Las tres ponencias coincidieron en una especie de diagnóstico, de mirada, sobre lo que supone el desperdicio alimentario, haciendo hincapié en aspectos que tienen que ver, primeramente, con elementos conceptuales. Hay que tener bien claro qué es eso de las pérdidas, qué es eso del desperdicio alimentario. Hay que tener bien claro que hay que prevenir pérdidas y desperdicio, y no solo gestionar excedentes o desperdicio, en ese sentido, lo mismo que ambos coincidieron en esa necesidad de tener en cuenta todos los eslabones de la cadena alimentaria donde se producen pérdidas y desperdicios. Están interconectados entre sí, y que hay que poner hincapié en todos contra las diferentes responsabilidades y los diferentes actores, y no fijarse exclusivamente como parece la mayor parte de las veces, que son los hogares, y que todo está centrado en el consumo, en esa etapa del consumo y de los hogares, sino muy diferentes responsabilidades. También las tres coincidieron básicamente en dimensionar la problemática. escandaloso, ¿no?, la cifra esta mágica de un tercio de la comida que se produce para el consumo humano se desperdicia, eso en millones de toneladas, son muchos, 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 pero, para que nos hagamos una idea, quiere decir que con la mitad del desperdicio se podría, con la mitad de lo que se desperdicia, de los alimentos desperdiciados se podría alimentar todas las personas, a todas las personas que están en situación de insegureza alimentaria grave, severa, severa. Son, en ese sentido, unos números enormes, con un impacto, en este sentido, un escándalo ético, y hablando en términos de justicia social, pero al mismo tiempo con un enorme impacto ambiental, producir esos alimentos que se desperdician o que se tiran, cuesta mucho, desde el punto de vista del agua, de la energía, de toda la energía, todos los plásticos del envasado, todo lo que tiene que ver con el CO2 que se lanza, los nutrientes de la tierra que se pierde, en ese sentido, es un escándalo ambiental, y, bueno, pues desde el punto de vista económico, como nos decían, también, pues un gasto impresionante, ¿no?, los números que nos daban, pues era, pues de un billón de dólares anuales a nivel mundial, un billón de dólares, una barbaridad, una barbaridad, pero por hacernos una idea, en los alimentos desperdiciados en España tenían un valor de, o se calcula que tenían un valor de 11.000 millones, de proyectos que se podrían poner, de proyectos, en ese sentido, una barbaridad. Luego, esto fueron elementos transversales, cada una de las ponencias, posteriormente, hizo hincapié en cómo frenar, ¿no?, cómo prevenir y cómo frenar este desperdicio y estas pérdidas alimentarias. La primera ponencia de María González, del Raíz de Derechos, hizo hincapié en esa parte fundamental que tiene que ver con el marco legislativo, tenemos antecedentes, se comentaba, muy interesantes, tanto en Francia como la ley catalana, y, bueno, pues aquí en 2021 se puso en marcha a nivel nacional, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una propuesta de ley, primeramente un anteproyecto con consultas a los diferentes agentes, actores, bueno, pues que se consiguió un texto interesante al cual, bueno, se hicieron las modificaciones o las anotaciones pertinentes y llegamos a marzo de 2022 con una ley que retrocede absolutamente en todos o muchos aspectos que se habían considerado fundamentales en relación a ese anteproyecto que se propuso primeramente en 2021. Entre tanto, pues, previsiones del agronegocio y, bueno, pues se retrocede perdiendo una oportunidad única, ¿no?, de, bueno, pues conseguir una ley progresiva, ¿no?, en este sentido, una ley valiente, una ley que enfrente realmente este escándalo y que, bueno, pues no es solamente que se pierda una oportunidad, es que nace, decía la ponencia, como una ley muerta, en tanto en cuanto ya las directrices europeas van por delante de lo que se aprueba en esta ley, ¿no? En ese sentido, hay un colectivo al cual pertenecía, al cual pertenece, perdón, en raíz de derechos, la asociación que venía representando y otras doce entidades, un colectivo llamado Ley Sin Desperdicio, que han formulado un decálogo, ¿no?, diez puntos fundamentales de los cuales entresacó brevemente algunos de los elementos más importantes, dar prioridad a la prevención, no solo a la gestión, enfoque integral de cadena, como decíamos, no solamente el consumo de los hogares, no, en ese sentido, obligaciones y sanciones, y no solo recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, o presupuesto y medios para implementar la ley, gobernanza participativa, ¿no?, que participen los diferentes agentes y la necesidad de monitorear y medir en todas las fases de la cadena, obligando a saber, obligando a saber a los diferentes agentes y agentes, ¿no? Esta es un poco la primera aproximación y la primera ponencia. La segunda fue una ponencia de Celia Vendrell, representando al colectivo espigal, espigoladors, espigoladors, que, bueno, pues tiene un nombre precioso, recupera esa actividad del espigueo, ¿no?, el espigueo que se hacía en los pueblos y era ese ir por detrás de cuando ya se había recogido la cosecha, ¿no?, pues recogiendo lo que era, las semillas, las semillas, ¿no?, y, bueno, pues es un proyecto en este sentido que sí reúne esas características, esas características de integralidad, intentando también, como ha comentado ahora también Emiliano, ¿no?, bueno, pues estar en las diferentes fases de la cadena alimentaria arranca fundamentalmente con ese reaprovechamiento de lo que queda a nivel de frutas y verduras en los campos, ¿no?, después de hablar con los propietarios y, bueno, pues extraer en ese sentido o reaprovechar en ese sentido esos alimentos para hacerlos llegar a familias en situación de vulnerabilidad que también participan en el proyecto, ¿no?, y, bueno, pues no solamente está recogida, sino también tiene proyectos de sensibilización, trabajando con profesores, con mediadores de alimentación, tienen proyectos vinculados a la investigación relacionada con el tema del desperdicio, asesoramiento a empresas y productores para ver cómo desperdiciar menos y un obrador, una cocina, ¿no?, donde, bueno, pues preparan conservas que lo han convertido también en una empresa social que da trabajo a 48 personas, ¿no?, esto lo hacen en un barrio vulnerable del Prat de Llobregat, en San Cosme, también, bueno, pues implicando de forma participada a las diferentes personas que componen el barrio muy vinculado a lo local, ¿no?, primeramente con un proyecto aquí en San Cosme que después se ha extendido a más puntos en Cataluña. Y la última ponencia fue Alejandro Puras de Red Food, que es también en inglés, ¿no?, que, bueno, pues lo que plantea es traer a España una iniciativa que ya estaba puesta en marcha en Portugal con muy extendidas 60 nodos que lo que pretenden es reaprovechar los excedentes, ¿no?, de los comercios y de los espacios de la restauración grande, ¿no?, en este caso, por ejemplo, reaprovechan excedentes de colegios mayores, ¿no?, lo ponen en marcha en Madrid como una asociación en un principio, bueno, pues con esta idea, ¿no?, de hablar con el comercio del barrio es primeramente puesto en marcha en Tetuán y después abren un segundo nodo en Pampenito, 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 y, bueno, pues hay un estudio previo, ¿no?, de en qué barrio puede instalarse esta idea, ¿no?, que, como decíamos, tan buen arraigo y expansión ha tenido en Portugal y, bueno, pues a partir de ahí ven cómo Tetuán puede ser un buen barrio para ponerlo en marcha y, bueno, pues básicamente lo que hacen es hablar con los comercios para que todos los productos que sobran, panaderías, fruterías, etc., etc., todos los productos que sobran y las comidas cocinadas de los colegios mayores puedan ser repartidas en estas, según las necesidades de las familias, ¿no?, que forman parte del proyecto, a las cuales lo único que se les pide es su participio, o sea que acudan también a las recogidas por lo menos una tarde a la semana, es decir, la idea de no el asistencialismo sino la reciprocidad, todos trabajamos en esto y participamos en ello, ¿no?, y, bueno, pues esta es la segunda experiencia que trata fundamentalmente de algunos eslabones más concretos de la cadena, los cigoladores tocan más eslabones en la cadena y, bueno, pues el resto de experiencias ahora se quede María y cantando también otras más. Pues sí, yo voy a contaros, pero más brevemente, de hecho, me puedes poner el tiempo y prometo no pasar de los ocho minutos. El tercer día lo que lo dedicamos fue a contar experiencias, experiencias transformadoras, bueno, a poco exactamente, que tenían que ver con lo que empezó contando Miguel de cómo recuperamos el control social sobre los alimentos. Entonces, la primera de las ponencias fue de Sara Sama, de la UNED, que habló del tema del compostaje comunitario fundamentalmente, que una de las ideas es recuperar la basura común común que gestionamos colectivamente, que tiene su valor de entender, o sea, en realidad es que deberíamos dejar de hablar de basura, cuando hablamos de los restos orgánicos no es basura, es alimento que podemos devolver al suelo. Entonces, ¿cómo participamos como comunidad en ese cerrar los libros? Pero, sobre todo, yo creo que el interés que tenía su ponencia es que estaba explorando economías transformadoras a través de ejemplos que significan nuevas maneras de organizarnos, de organizarnos para responder a necesidades de las que hablaba Emiliano, bueno, necesidades que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, como qué pasa con los restos urbánicos, pues no me tengo que preocupar, lo he hecho en una bolsa y ya se encargará el sistema de recogidas de basura. Bueno, pues a lo mejor no, esa es la manera de abordar la soberanía alimentaria, sino recuperar la soberanía también sobre nuestros residuos y, sobre todo, ya puso varios ejemplos de iniciativas que han demostrado que son posibles y que funcionan, de pequeña escala como compostaje comunitario, pero también de escala de agrocompostaje, de apoyar a agricultura periurbana que se encarga de gestionar, de hacer el compost de los restos orgánicos y que supone también una aportación, una compensación económica por esa actividad. Entonces, en lugar de canalizar los restos a las grandes empresas que lo gestionan, pues utilizar otros modelos. Y una de sus preguntas era, ¿y si sabemos que funciona, por qué no avanzamos? Porque llevamos no sé cuántos años hablando del compostaje comunitario con pequeños proyectos y por qué no avanzamos. Entonces, no avanzamos, por una parte, porque la ley no está preparada y no está hecha pensando en las pequeñas iniciativas y eso lo hemos encontrado, yo creo, que en todos los temas que han salido en las tres jornadas. Las leyes no están hechas para prepararnos, o sea, para dirigirnos hacia la soberanía alimentaria ni hacia los sistemas alimentarios agroecológicos ni locales ni nada. Está montada para el modelo capitalista de concentración. Luego también, otro de los temas sobre los que hablaba es justo el tema de la gestión de los residuos, como es muy de baja tecnología y no hace falta, o sea, no encaja bien como en el modelo de los grandes negocios ni de las inversiones. Entonces, eso hace justo, paradójicamente, que nadie le preste atención. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo más importante de esta presentación de experiencias es que podemos organizarnos de otra forma y que podemos resolver necesidades organizándonos a través de comunidades. Y eso enlaza con la siguiente. Voy a cambiar un poco el orden en la que lo presentaron porque estuvo también Joaquín de Surco a Surco, que es una cooperativa integral que combina producción, distribución y consumo en un espacio, pues tienen unos terrenos en la Iglesuela, en el Valle del Tieta, en Toledo, y grupos de consumo o grupos en los que se reparte la verdura que se produce y que también demuestran desde la praxis, o sea, no desde la teoría, sino desde la praxis, que podemos organizarnos de una manera diferente. Entonces, llevan 20 años funcionando y es un modelo que tiene un problema, que es, ahora mismo, alcanza a una muy pequeña parte de la población. Pero, ¿qué podríamos? O sea, que lo interesante es, ellos son, distribuyen alimentos a unas 80 cestas, que están pensadas en una cesta para dos personas, o sea, que, bueno, diríamos, cada de los hogares son más pequeños, entonces podríamos pensar como 80, 120, 150 hogares y dan tres, o sea, son cuatro personas trabajando, pero equivalen como a tres puestos de trabajo. ¿Qué pasaría si la mitad de los hogares de Madrid, por ejemplo, nos moviéramos a ese modelo de producción y consumo? Porque ellos dicen, no somos un mercado alternativo, somos una alternativa al mercado. Y es que podemos salirnos de estas maneras de resolver las necesidades que pasan por tener dinero para pagar y entrar en el mercado. Y si más gente nos implicáramos en esto, o sea, las cuentas que a mí me salen es, eso, diciendo que la mitad de los hogares pasan este modelo, somos, serían como 600.000 hogares, haciendo la equivalencia en puestos de trabajo, 5.000 cooperativas como Surco a Surco, 15.000 empleos. ¿Qué significa 15.000 empleos de inserción, por ejemplo? Pues que si tenemos, y esto enlaza ahora con la última de las ponencias, que si tenemos en Madrid un 6,4% de hogares con pobreza severa que tienen dificultades en la actual alimentación, que esos son como unos 39.000, solamente cambiando el modelo de alimentarnos de la mitad de la población y apoyando, que sea, a través de iniciativas agroecológicas de pequeña escala, es que directamente eso generaría empleo para que la mitad de la gente que ahora mismo tiene que recurrir a bancos de alimentos, a la calidad, a ayudas de redistribución, no lo necesitarían. Entonces, eso es parte de recuperar el control social y de salirnos de las grandes corporaciones que nos alimentan. ¿Y por qué eso es importante? Pues, nos lo vino a contar Carlos Pereda de la mesa contra la exclusión de Tetuán, de Carta contra el Hambre, del Observatorio, que es que tenemos un problema, la cifra que daban a Moragues es un 13% de hogares con inseguridad alimentaria, hay una oportunidad que son, que vino a contarnos, que viene de Europa, que se ha hecho la nueva estrategia de los fondos sociales, de fondos sociales europeos de ayudas contra la privación material, que pasa, cambia de modelo y ahora mismo lo que se está poniendo sobre la mesa es que esa ayuda vaya a través de tarjetas alimentarias para cubrir las necesidades de alimentación y que en España hay un proceso que vamos lentos y vamos mal, lo decía muy claramente, pero que se está trabajando para canalizar esas ayudas a través de las tarjetas y primando los hogares con un menor, con al menos un menor. Entonces, el problema es que estos nuevos fondos no implican un aumento de presupuesto. Entonces, Carlos explicaba cómo al final la capacidad de alcance de estas políticas públicas a nivel estatal que ahora las competencias van a estar en las comunidades autónomas que son las que tienen que gestionar, realmente no resisten la comparación con el volumen de ayudas que mueven las entidades como Banco de Alimentos y él ponía sobre la mesa Banco de Alimentos el 21% de lo que reparte proviene de los fondos de CEGA pero es que el 80% lo consigue pues a través de los excedentes de Mercamadrid o de las donaciones o de las poner los puntos recogidos sobre el supermercado con lo cual no vamos a cambiar o sea no vamos a resolver el problema de la inseguridad alimentaria con los fondos sociales europeos porque numéricamente no dan los números no dan o sea es que tenía él tiene todos los estudios eran 80 88 mil millones de euros pueden parecer mucho pero es para un periodo muy largo que al final en la Comunidad de Madrid tocan a 12 millones 12 millones que es que como él decía el excedente del Ayuntamiento de Madrid destina bastante más dinero que eso entonces no podemos pensar que los fondos sociales europeos nos van a uy ya me he pasado el excedente van a resolver el problema la manera en que gestionan las ayudas los bancos de alimentos tampoco van a resolver el problema porque se apoyan precisamente en un modelo que genera excedentes que genera exclusión y que se aprovecha de las donaciones a través de la gran distribución entonces romper estos círculos viciosos pasa por apoyar realmente modelos alternativos que integren no son políticas de distribución son políticas de reducción de desigualdad y que no hace falta no son solo políticas públicas son políticas que hacemos desde la cotidianidad organizándonos de una manera diferente y esto es que enlazada también con lo que nos ha contado como el ejemplo más claro más visual de eso es la experiencia que nos ha contado hoy Emiliano de que es posible claro no tenemos Emiliano necesitamos perdona pero necesitamos 15.000 Emiliano puedes mandarnos a Madrid y si os preguntáis ya ya pero todo eso solo en el ayuntamiento en la aportación mía solo en el municipio de Madrid hay 17.000 hectáreas de suelo agrario abandonado o sea en proceso de abandono entonces solamente aprovechando los recursos que se están perdiendo ya podríamos cubrir como la mitad de o sea tener el empleo al lado de donde vives y dejar de depender de que alguien te dé una ayuda para cubrir tus necesidades alimentarias o sea por soñar que no quede bueno gracias a los a los tres María y Miguel nos habéis puesto muchísimos datos aquí que ahora vamos a ver cómo se puede gestionar toda esta información y a la vez que ya las vamos a cerrar vamos a concluir santiago nos va a decir qué podemos hacer con la parte de la que se puede hacer con la misma informática os cuento un poco en el momento en el que estamos después de haber culminado ya en este momento las terceras jornadas bueno las compañeras y compañeros lo han explicado bien todas las cosas que nos han ido surgiendo a lo largo de estos cuatro días y claro lo que ha surgido es gordo es decir ha aparecido cuestiones como procesos de desposesión acompañados de abandono de tierras desplifarros y pérdidas etcétera cosas que por cierto suelen estar ausentes en los medios de comunicación y en los debates almarques al tiempo curiosamente que se produce una información de temas ambientales que tienen que ver con la libertad en la televisión y todos somos programas vinculados a la alimentación lo que nos permitiría sacar a conclusión de que necesitamos en primer lugar situar esto en el debate social pero no en los términos de Woodmaster Chef o de una especie de obsesión gastronómica sino más bien en reconstruir una cultura alimentaria que tenga proyección política y que convierta estos debates y estas cuestiones que vienen saliendo en algo que debemos plantearnos socialmente abordar este es el punto en el que nos estamos encontrando ahora cuando después de recoger todas estas reflexiones y experiencias estamos un poco perplejos por no saber darle forma adecuada decíamos hagamos un manifiesto y tenemos encima de la mesa la posibilidad de hacerlo pero tendríamos que ver cómo lo hacemos y qué queremos manifestar de cierta manera porque hasta el momento lo que se nos ha ocurrido es solamente hacer una especie de síntesis de las cosas que han aparecido en estas jornadas que puede estar bien y si os parece lo podemos terminar de culminar para que podamos volver de nuevo a lo que hemos estado viviendo estos días ordenadamente sabiendo que hay temas que tenemos que ir identificando seleccionando para poder finalmente hacer esa especie de relato sobre la cuestión de la alimentación en los términos que han sido aquí planteados en este punto estamos y en este punto yo os pediría a todos los aquí presentes que podamos construir de alguna manera tal vez poniendo la atención y el foco en dos o tres cuestiones que creamos que son urgentes de denuncia más tres o cuatro cuestiones que creamos que son propositivas que nos pueden permitir responder a esa situación de injusticia alimentaria en la que estamos construir o empezar a construir de forma relativa ese relato y creo que las pistas para poder hacerlo a lo mejor tenemos que intentar abandonar las prisas para hacerlo y este puede ser un reto que nos puede seguir uniendo más allá de estas jornadas en los próximos meses en los próximos años tanto como personas como miembros de los colectivos que aquí han participado podemos aprender también a hacerlo aprender a hacerlo porque tal vez lo hemos intentado hacer no siguiendo la metodología entre comillas adecuada hoy por ejemplo en la experiencia que nos presentaba Emiliano ha habido también implícito todo un proceso metodológico de construcción a partir de las vivencias a partir de la recuperación de saberes a partir de la construcción de una práctica de la que emana también un modelo que desde de todo vista económico era verdaderamente alternativo que construye reconociendo necesidades incorporando sujetos partiendo de procesos es decir toda una dinámica que conviene aprender interiorizar y cuidar para crear sus frutos bueno pues ese es el momento en el que estamos este es el momento en el que si queremos podemos dar un paso más y dar esa especie de de inicio de construcción de un relato a partir de un manifiesto y bueno ahí os lo dejamos para que veáis que estas jornadas no solo harán tres o cuatro sesiones para escuchar información valiosa y escuchar a gente que sabe mucho sino que era el punto de partida de intentar enredarnos un poco en un tema que ya digo está completamente ausente de la gente de nuestros años yo creo que con esto daría oportunidad las sesiones las jornadas las terceras apuntando hacia las cuartas pero que mientras tanto seamos capaces de apostar por esa especie de construcción de relato a partir de lo que valga pero a lo que es fundamental es no dejarnos grandear por cuestiones que nada tienen que ver con las cuestiones a nivel gracias